Es que no está bien, o sea, lo que está pasando no está bien. No, no es tanto, y no es tanto la revista. Es mi mamá. ¿Estás segura que tu mamá no tiene nada que ver? Claro, no, mi mamá sí tiene todo que ver, por eso es que estoy así. Yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá. Nunca, nunca, y eso lo voy a ver legalmente. Estoy cansada de que, de que me vean, de que me vean la cara. Ya déjame en paz, ya déjame en paz, te lo pido, te lo pido, por favor, te lo pido. Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que, de que yo tenga ansiedad de muchas, muchas, muchas cosas. Y me molesta que dé una nota a una revista en donde ella se está haciendo la víctima cuando aquí la víctima soy yo. Pues le dolió que ya no es mi manager, pero esa es una decisión que yo tenía todo el derecho de tomar. Y yo nunca la dejé sola. Yo nunca la dejé sola. Mi mamá está loca, mi mamá está loca, de verdad. Yo no estoy diciendo que yo estoy cuerda. Entonces, como no se hicieron las cosas, como ella dijo, porque ella se quería quedar con todo mi dinero. Y perdón que comparta esto ahorita, pero digo, ya, o sea, ya, estoy cansada. Estoy cansada de que me esté manipulando y que me esté amenazando y que me esté extorsionando, porque lleve extorsionándome ocho meses. Pero llegó un momento en que yo dije, señora, se acabó, se acabó. Yo no voy a seguir manteniendo la casa, yo no te voy a seguir manteniendo a ti, yo no voy a seguir pagando tus operaciones, yo no voy a seguir pagando todas las cosas, porque estoy hasta aquí. Desde los 18 años yo debí haber tomado la decisión de decir, ¿qué onda? ¿Dónde está mi varo? ¿Y dónde está todo lo que he trabajado? Porque yo he trabajado desde los 6 años, señores. O sea, si ustedes a mí me ven, ustedes a mí me ven de 23 años, yo llevo 18 años trabajando sin parar. Llevo trabajando sin parar y mi mamá es una p***a, güey, donde dice que... Galamontes explota contra su mamá, no es buena mamá, es mala, entiendan. Con lágrimas, ahora Galamontes por fin ha revelado lo que sucedió. Ya no quiere saber nada de su mamá, no lo puedo creer. Galamontes, la actriz, hizo un en vivo para confirmar lo que su mamá le hacía, pues dijo que siempre le aventaba los platos y que ambas se pegaban, no puede ser. Galamontes dijo que su mamá quería quitarle todo su dinero y que ya no lo iba a soportar, por lo que prefirió correrla y dejarla en la calle. Yo no quiero estar más con mi mamá, no quiero verla, es lo peor, decidió. Mi mamá no es como todos piensan, siempre estuvo mal. Además, no quiero saber nada de ella, comentó con lágrimas en los ojos. Esto fue lo que pasó ante los medios de comunicación, pues se comenta que Galamontes prácticamente discutió con su mamá y le dijo a su mamá que ya no quería saber nada de ella. No quiero saber de mi mamá, entiendan que no es buena mujer, así que la corrí de la casa para no tenerla más cerca, comentó, con lágrimas en los ojos. Su mamá, esto fue lo que dijo, y por supuesto, amenazó a Cala diciendo que ella no es buena hija y que siempre le pegaba. Mi hija siempre me pega, pero el público siempre está al lado de ella, y yo no lo puedo permitir. Escucha lo que dice la mamá de Gala, mientras te suscribes a Hola Soy la Feli, parece ser que este problema cada vez está peor. Yo tengo videos, no lo quiero hacer todo esto público, porque por un lado es mi hija, pero yo tengo pruebas. Uno, por un lado tengo videos, tengo audios, tengo mensajes de cómo me habla la señorita, tengo videos de cómo me habla la señorita, y tengo videos de cómo me sacó de la casa. Yo no quiero dinero, ¿ok? Por un lado trabajé 18 años con ella, ustedes me conocen, no la voy a demandar porque es mi hija, en efecto, pero tampoco se trata de que me saque a la calle y a mis 55 años vea yo cómo vivo. Nada más les quiero decir que entre las dos hijas me agarraron a golpes, ¿ok?